En primer lugar, agradecer a la Asociación Ocultura por su invitación. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar con todas aquellas organizaciones talaveranas que trabajan por su ciudad en sus más variados aspectos. Y lo que hoy vamos a exponer aquí es, vamos a echar un ratito, dando una vuelta como un vuelo de dron por la comarca talaverana y por la propia talavera, que de alguna forma está simbolizada por este cuadro de Alfonso Juncar, que es un pintor de Jareño, de la estrella, que sí que es bastante sugerente de las cosas que aquí nos traen. Bien, entonces, de cada una de estas imágenes que van a ver, que no sé si nos dará tiempo incluso a verlas todas, de cada una de estas imágenes se podía hacer otra conferencia casi, ¿no? Pero bueno, vamos a dar esa vuelta panorámica de forma que luego, en otras ocasiones, pues podamos desarrollar cada uno de los temas que vamos a tocar aquí. Bueno, y es que, hablando de estas cuestiones esotéricas, estamos en Talavera de la Reina. En Talavera de la Reina, el que fue su alcalde, Fernando de Rojas, hizo la segunda obra universal de la literatura española, que es la Celestina. Por lo tanto, aquí contamos con la bruja más famosa de la literatura española, ¿no?, que es la Celestina. Esta imagen es de una de las primeras ediciones. Y a los que nos gusta pensar que la Celestina se desarrolla en Talavera y de ello creo que… O la imagina Rojas en Talavera, pues hay muchas… Yo creo que hay algunas pruebas, ¿no?, que alguna de ellas la podremos ver ahora. Vamos a empezar hablando de brujas y hechiceras y demás. Y habla de la Celestina Rojas y dice que vivía en unas casillas allá por las Tenerías, junto al río, ¿no? Yo muchas veces me he imaginado estas antiguas, las casillas, las cocinillas que había pegadas a la muralla del Alcázar, de la Alcazaba Talaverana, como uno de esos lugares donde pudo haber estado la Celestina y tener todos esos, en fin, esos elementos para sus conjuros, para sus brujerías que se citan en la obra, que la verdad es que es un clásico, por decirlo así, de todos estos temas, ¿no? Y, además, ella habla de las Tenerías. Las Tenerías están muy cerca de aquí, están en el Museo Etnográfico, que todos conocéis, ¿no? Y el río está ahí también, ¿no? Ya veréis que hay alguna otra cuestión en este sentido que también podríamos desarrollar, pero bueno. Esa es la firma que se halló en el archivo municipal, la firma de Fernando de Rojas, del que fue alcalde de Talavera y que escribió la Celestina. Y esos son los restos de Fernando de Rojas, que también es toda una historia de misterio, un poco de misterio, muy curiosa, de cómo se encuentran los restos de Fernando de Rojas precisamente debajo del suelo de esa carnicería que tenemos ahí enfrente, que era el antiguo convento de la Madre de Dios, ¿no? Y ese es el momento, en una foto de ABC, en que se encuentran los restos del que sería Fernando de Rojas, ¿no? Que, en este caso, en fin, sacar estas calaveras, además de estas otras que veo por aquí, pues no está de más. Y otra prueba de que aquí pudiera haber imaginado Fernando de Rojas a la Celestina es que Fernando de Rojas nos cuenta, en la Celestina, cómo la vieja Celestina, la vieja bruja, pues pide a Melivea, le pide una oración que tiene contra el dolor de muelas, para que así, teniendo algún objeto de la propia Melivea, pueda hacer ella sus brujerías, sus hechizos, de lo que se llama filocaptio, que es con un elemento, con un objeto que ha tocado o que ha pertenecido a una persona, hacer, digamos, todas esas brujerías suyas, todos esos hechizos, para que Melivea amara a Calixto, ¿no? Entonces, es muy curioso que lo que le pide es una oración a Santa Polonia para el dolor de muelas. Imaginad en el siglo XVI que no había gelocatil ni inolotil ni nada de estos, el problema que eran los dolores de muelas, ¿no? Y por eso aquí en Talavera se hacía a esta misma Santa Polonia esa romería que todos conocéis, ¿no? Bueno, pues hay otras cuestiones que podíamos, pero sería extendernos mucho en este tema. Y bueno, hay que diferenciar lo que son las brujas de las hechiceras. La bruja en realidad vende su alma al diablo. Una de las compañeras de Celestina sí que es una bruja realmente tal como aparece en el texto, pero la propia Celestina, por lo que se traduce del texto, más bien es una hechicera, que solo se dedica a eso, a ligar. Vosotros, sobre todo los, en fin, más de mi época, se hablaba de ligar cuando se hablaba de flirtear, ¿no? Utilizando más la palabra inglesa, ¿no? Pero ligar en realidad es algo que viene de muy antiguo. Era conseguir una mujer, a través de contratar a una hechicera, por decirlo así, conseguir que su amado fuera impotente con otra mujer, de manera que ella estuviera ligada, él estuviera ligado desde un punto de vista sexual, y ella, la que encargaba esa ligazón, por decirlo así, conseguir el amor de ese hombre, ¿no? Bueno, pues, esos eran simplemente las hechiceras. Pero las brujas no, las brujas sí tenían su alma vendida al diablo y, de alguna manera, esta sepultura que está en la iglesia de San Andrés es donde, en una cripta que había junto a ella, de la familia de los Carvajales, de los Carvajal, pues, hacía una de las brujas, Catalina Sánchez, una de las brujas más famosas de Talavera, hacía, pues, todos sus, en fin, todos sus rituales, ¿no? Y uno de esos conjuros, por ejemplo, por comentaros alguno, que podíamos extendernos aquí muchísimo, y hay un libro de Juan Blasque de Miguel, interesantísimo, sobre todo los procesos inquisitoriales a las brujas y hechiceras de Talavera y a los hechiceros, como el que luego veremos, pues, hay conjuros como este, dice, conjuro de agua mistura dañada por el gran Plutón por Proserpina. Hay que acordarse de que Proserpina es el antecedente, como sabéis, también relacionado con la diosa Ceres, de la fertilidad, que es la que se veneraba antes en la Virgen del Prado, ¿no? Proserpina y por la laguna Estigia, aquí se mezclan muchísimos mitos y demás, y su confusión por el cancerbero, el perro que guardaba la entrada al Hades, al infierno, y las furias infernales y por todos sus secuaces y por aquellos que conjurar te puedo. Bueno, pues, es muy curioso esta imagen, en cerámica de Talavera, en la que quien lleva el barco por la laguna Estigia, como veis, es un demonio, no es Caronte el que lleva la barca de la laguna Estigia, sino que es un demonio. Como veis aquí, va cruzando, ya se ven las llamas del infierno y siempre es típico en estas representaciones ver la calva de un fraile y el báculo de un obispo, o sea, como diciendo, y esto está en una iglesia, como diciendo, que ellos también pecaban e iban al infierno y casi siempre se representaban. Bueno, pues, esta imagen está en cerámica de Talavera, del siglo XVI, está en la iglesia de la villa de Montbeltrán, que todos conocéis. Vamos a ver. Bien. Bueno, y esto es una imagen de un hombre quejándose de que ha sido hechizado, o sea, que de alguna manera el hombre ha sido ligado y no tiene potencia sexual, por decirlo así, porque ha sufrido los hechizos de, como os decía antes, de alguna de estas mujeres, ¿no? Y hay algunas de estas otras, dice, lanzó Francisca dinero al aire, esto está en un proceso de la Inquisición, dinero al aire, invocando a Barrabás, a Satanás y al diablo cojuelo, que el diablo cojuelo, aunque está, es una de las obras más importantes de la picaresca española, era un diablo al que se encomendaban en aquella época muchísimas mujeres de estas y brujas, y que era un diablo travieso, por decirlo así, era una especie, como diría yo, de Grendi, traducido a lo actual, ¿no? Entonces, este diablo cojuelo, pues, era para, digamos, para cuestiones menores, por decirlo así, ¿no? Y luego otros más, con dos te miro, con tres te mato, la sangre le bebo, el corazón le parto, que vengas tan sujeto a mí como la suela de mis zapatos. Esto lo hacían mujeres talaveranas para, en aquella época, y fueron procesadas por la Inquisición y por eso, en sus actas, pues, aparecen todos estos conjuros. Este dibujo de una mujer talaverana que hace un teniente herido, un teniente inglés herido, que tiene que reposar en la batalla de Talavera aquí, pues, bueno, es por, de alguna forma, simbolizar esas mujeres que en Talavera hemos tenido clérigos que las han odiado y, al mismo tiempo, otros que las han amado mucho, ¿no? Aquí el arcipreste de Ita viene a regañar a los clérigos de Talavera, en su preciosa cántica, los clérigos de Talavera, del libro del buen amor, viene a regañarlos por su vida disipada y por las muchas barraganas que tenían, ¿no? Y por el propio arcipreste de Ita también era muy aficionado a eso. Sin embargo, luego tenemos al arcipreste de Talavera, que es todo lo contrario, que en su libro, el corbacho, es una especie de odiador de las mujeres, en las que, pues, saca también todos esos aspectos brujeriles y demás. El arcipreste de Ita viene a regañar a los clérigos de Talavera, que luego también en el mismo local donde intentó enclaustrarlos el arzobispo Tenorio, que era detrás de la colegial, pues se hace el monasterio de San Jerónimo, que se cierra en 1803 por orden del papa, también por la vida disipada y por la vida, digamos, lujuriosa que llevaban sus frailes en muchos casos y la corrupción que había dentro del propio monasterio, ¿no? Y para que veáis lo pintorescos que eran aquellos conjuros y aquellos hechizos que se hacían, fijaros en esto, ¿no? Francisca hacía un bollo con la sangre menstrual de la enamorada y se lo daba a comer al hombre deseado, asegurándose de la eficacia del remedio, colocando bajo la cama un tiesto con un cagajón de burro y semillas de centeno que luego, ya crecido, se cortaba y se mezclaba con lechuga, dándoselo al infeliz. O sea, imaginaos, todo esto ha sucedido en Talavera. Por eso he querido traeros algunos ejemplos solo de lo que aparece en estas actas de la Inquisición, ¿no? Y, bueno, también en Talavera tuvimos un brujo y, además, también fue alcalde de Talavera, de la familia de los Montenegro, cuya capilla, la capilla de los Montenegro, de esa familia, no concretamente de ese alcalde, de esa familia, está en la colegial. Bueno, estas representaciones que os traigo son todas de demonios que están en la cerámica de Talavera, que también es rica en muchas de estas representaciones, ¿no? Pues este hombre, este alcalde, le denunció una beata, que estaba aquí también en el convento de la Madre de Dios, le denunció porque le había oído hablar con su hermana, decirla que los dos eran moros. También se le acusó de que mantenía relaciones sexuales con su propia hermana y que hacían determinados, en fin, que incluso habían cometido algún asesinato, algún infanticidio y, bueno, una serie de cuestiones muy tenebrosas que podíamos desarrollar en otra ocasión. Pero que sepáis que, además, era alcalde de Talavera este mismo y fue procesado por la Inquisición. Otro sistema, ¿no? Conseguir en tres iglesias diferentes tres pucheros de agua bendita y cocer en ella una gallina negra para después lavarse los genitales rezando cinco credos a San Antonio. Esto lo hacían para ligar. Curiosamente, San Antonio es el santo de las modistillas, de las chicas que buscaban novio, ¿no? Bueno, pues en este caso muchas veces lo que hacen es buscar esa contraposición, ¿no? Y para intentar ligar a… Bueno, este es otro de los demonios que aparece en este caso en la cerámica de piedra escrita. Y toda la comarca también tuvo algunas de estas mujeres que se dedicaban a estas cuestiones de la brujería. Esto es un molino en una zona, la Garganta Tejea, en la… O sea, en el término del Real de San Vicente o de Almendral, así andarán. Y, bueno, en esta zona también había apariciones teóricas de… Y se habla de apariciones de brujas, ¿no? O también tenemos esto en Arenas de San Pedro, pues tenemos una fuente de las brujas, muy cerca del propio casco urbano, ¿no? Antes de hablar de Fray Hernando, también comentaros que, por ejemplo, en la tierra de Talavera, en Castañar de Ibor, sabéis que los ibores, Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor, la Avellaneda, pues formaron parte incluso del territorio de Guadalupe de las tierras de Talavera. Hasta que, bueno, el monasterio fue segregado de Talavera, aunque Castañar de Ibor hasta 1833 y toda esa zona perteneció a las tierras de Talavera. No soportaba un alcornoque allí sin que hubiera un permiso del propio ayuntamiento de Talavera. Luego, con la división de las comunidades autónomas y de las provincias, ya nos hicieron polvo y partieron nuestra comarca entre varias autonomías y entre varias provincias, ¿no? Entonces, por ejemplo, se procesa a una mujer de Castañar de Ibor, o no, creo que era un hombre, un brujo o un hechicero, que para hacer que las mujeres tuvieran leche después del parto, alguna que no podía amamantar a sus hijos, pues lo que hacían era a una perra recién parida, como ponían recién parida, le hacían lamer un vaso de leche que le iban a dar a la mujer que no tenía leche. Y cuando la tenía bien babeada es cuando se lo daban a la mujer, así lo van describiendo, ¿no? Y entonces dicen que eso despertaba, en fin, la posibilidad de que esas mujeres pudieran amamantar a sus hijos. Por contaros algún ejemplo de los brujos de la comarca, ¿no? A ver, ahí. Sin embargo, tuvimos en Talavera personajes que no se les han dado en muchas ocasiones la importancia que se les debía dar, como Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera, muchos no son conscientes de que cuando se decide conquistar América, en la habitación donde eso se decide, hay cinco personas, con la reina católica, con algunos otros prelados o nobles, y están el doctor Talavera, que era de la familia de los Maldonado, que luego estuvieron implicados con la revuelta de los comuneros, y el arcipreste de Talavera, digo, el Fray Hernando de Talavera. O sea, ellos, esos dos, de esas cuatro o cinco personas que hay, hay dos talaveranos en la decisión de acometer la aventura americana, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre hay que resaltar. Pero Fray Hernando de Talavera lo que sí que fue es muy comprensivo con esas minorías que a veces se las acusaba de practicar estos rituales, pues ya sean los judíos, ya sean los moriscos, y él, de hecho, en Granada, pues fue muy condescendiente con los que mantenían otras religiones, ¿no? Aquí en Talavera también se procesa, la Inquisición procesa a un médico, un médico de Navamorcuende, muy famoso, que incluso había tratado a la reina católica, que tiene su calle todavía en Navamorcuende, curiosamente, que mucha gente no sabe de qué viene esto, es este médico, es la calle del Leví. En Leví le llamaban a este médico, que fue procesado también por la Inquisición, probablemente por unas acusaciones falsas, pero al ser judío, pues tuvo estos problemas, ¿no? Hay otros ejemplos, a veces un poco pintorescos, de esto, como cuando Camilo José Cela hace un libro precioso que os recomiendo, que es Viajando por la Sierra de Gredos, que se llama Judíos, Moros y Cristianos, y es un libro de viajes, pero mucha gente no lo lee pensando que es un libro de viajes por la Sierra de Gredos y por el Valle del Tietar, y esta imagen, que es de Guisando, él habla de que al llegar a Guisando había una comunidad de protestantes, estamos hablando de los años 40, que en los años 40 ser protestante en España tenía sus problemas y, en fin, ciertos niveles de represión también de sus creencias. Entonces, en este caso, Camilo José Cela, con mucha gracia, dice, he llegado a Guisando, donde hay una comunidad de protestantes, y allí me han dicho, sí, sí, puede usted ir a verlos, que son los protestones, lo llaman los protestones en vez de los protestantes, la gente del pueblo. Hay otras minorías en la zona. A ver, no sé qué pasa aquí. Ah, bueno, ahora. Bueno, esto en cerámica, como digo, siempre utilizando nuestra cerámica como motivo gráfico, esto es un escudo de un inquisidor en cerámica de talavera, y esto es una cadena de los presos, concretamente de un ayuntamiento de esos presos que podía llevar la Inquisición o la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera, que nada tiene que ver con la Inquisición, que simplemente es una policía rural la que tenía la cárcel en la puerta de Zamora, ¿no? Entonces, por simbolizar un poco toda esta gente que fue reprimida por sus creencias en esta zona, o que incluso llegaron a quemarse. Aquí lo he ilustrado con esta imagen también de San Lorenzo en la parrilla, que esa parrilla es la que da origen a la planta del monasterio del Escorial, ¿no? La parrilla en la que fue asado San Lorenzo, que está también en piedra escrita. Y, bueno, vamos a empezar en el territorio por algunas de las cuestiones de los elementos en clave o de los elementos, digamos, básicos de la naturaleza. La piedra. Bueno, hace poco Martín Almagro, el hijo de Martín Almagro, un arqueólogo, uno de los primeros arqueólogos en España y de los demás prestigios, andaba por esta comarca investigando los esfarizaeros, que dicen aquí, las piedras farizas, las piedras rebaladizas, donde la gente se tira como en un tobogán, porque se ha demostrado que en muchos lugares de cultura céltica se tiraban por estas piedras para que el año les diera suerte en sus negocios, en su amor o en lo que fuera, ¿no? Este hombre ha encontrado bastantes por la comarca, estuvo visitando también la Sierra de San Vicente, pero esta está concretamente en Navalmoralejo, el pueblo en el que está la ciudad de Vascos, y por esa se tiraba, dice, hasta se tiraba el médico y el cabo de la Guardia Civil, me decían en el pueblo, y es un ritual que se hace el día de San Antón, uno de estos muchos rituales que hay en las fiestas de invierno, que son absolutamente arcaicos y que en muchas ocasiones tienen su origen en la prehistoria, ¿no? Bueno, pues esto, veis que abajo han mullido un poco la tierra para que los que se tiren no les... Pero bueno, otras piedras tienen sus leyendas, ¿no? Este es el canto del lobo, el canto del niño, que llaman en Gamonal, que la leyenda dice que estando lavando su madre en el lavadero de Gamonal, que todos conocéis, pues el niño se fue y, o sea, se le escapó, y un lobo, pues lo mató ahí en ese canto que está en la zona. Y tiene esa cruz, que de alguna forma lo cristianiza, pero curiosamente en su alrededor había las cardesiles y había restos de poblamiento prehistórico que vi en una ocasión, ¿no? Para deciros que hay veces que, bueno, o las piedras caballeras, que se llaman ese topónimo, que muchas de ellas también tienen ciertos aspectos mágicos. Esas piedras caballeras o esas piedras que se columpian, como por ejemplo hay en la Costa de la Morte, en Musía, hay una piedra que se mueve y que la gente, y que también da suerte cuando mueves esa piedra o no la mueves, o simplemente por el hecho de estar en ese equilibrio inestable. Aquí, estas son las cuarcitas de la nada de Rico Malillo. Aquí hay un ritual curiosísimo de protección de las tormentas en el Mogorro. Este es un cerro que se llama el Mogorro. Y en Pascua de Resurrección, muy parecido a como aquí se celebran las mondas, los chicos y las chicas del pueblo suben a meter unas banderas con la imagen de Santa Bárbara y otras imágenes de santos en las grietas del Mogorro, en las grietas del monte, ¿no? Rezando unas oraciones también rituales para eso. En el año 40, quizá porque no sabían a qué bandera quedarse después de la guerra civil, no subieron la bandera. Ese año no la subieron. Y hubo tal tormenta, a mí me lo contaba el sacerdote de allí, una vez que hicimos un trabajo sobre eso, hubo tal tormenta que hasta, como en la Jara hay muy poco suelo, por la pizarra y demás, que hasta salieron los huesos de las tumbas y fueron a parar hasta un arroyo, ¿no? Incluso salió un bebé que había sido arrojado a un pozo, un infanticidio, pues por el hambre que entonces, en fin, por la necesidad que entonces se pasaba. Y parece que las tías de la madre pues le habían arrojado al pozo. Entonces, al subir el nivel freático con la inundación, pues, entonces fue tal el refuerzo de ese ritual que desde luego ya ningún año dejan de subir la bandera al mogorro para protegerse de las tormentas, ¿no? Es un lugar, además, que tiene una vista sobre la Jara impresionante. Otros lugares, otras piedras, que lo que tienen es la leyenda de un personaje detrás. Por ejemplo, esta es la cueva del bandido Moraleda. El bandido Moraleda es uno de esos personajes míticos que tienen parte histórica y parte, pues, que el pueblo la ha ido adobando con sus mitos. Y en este caso es la cueva del bandido Moraleda que está en Navalucillos. Bueno, hay otras cuevas, esta que en realidad es una mina, que está en Puerto de San Vicente, es una cueva, la cueva de la Fuente Santa. Luego hablaremos de las Fuentes Santas y en realidad es una mina prehistórica más que una cueva, porque, además, todos los desechos que se han ido sacando están allí. Entonces, hay determinadas zonas con cuevas tan interesantes como esta. Esta es la cueva de los Santos Mártires que está en lo alto del Cerro de San Vicente o el Monte de Venus, que luego hablaremos de lo complejo que es ese lugar mágico del Monte de Venus. Bueno, pues, aquí es donde estuvieron, según la leyenda, ocultos los Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Y esos Santos Mártires, esos muchachos romanos convertidos al cristianismo, dejaron impresas sus espaldas, según la leyenda, dentro de la cueva. Si entráis, se ven como tres oquedades, como si allí la gente lo que dice es que sea... Las cuevas siempre tienen leyendas, leyendas de tesoros o leyendas, sobre todo, muy comunes, en las que un animal entra por la boca de esa cueva y va a parar a un sitio lejano. Aquí siempre se ha dicho que esa cueva llega, el granito, y eso es imposible, que llegaría hasta el Tajo. Entonces, casi todas tienen esas mismas leyendas de aquí en Talavera hay cuevas que dicen la gente que son pasadizos por los que se escapaban los frailes o por los que se iban. Y, en realidad, son las tarjeas de la Talavera romana, son las alcantarillas, en muchos casos, lo que se ha descubierto. Esta otra era lo que llamaban una cueva, que no es una cueva, que es la puerta de una torre que está en el municipio de Almendral de la Cañada. Y ahí es donde iba la secretaria de Santa Teresa, lo pone en sus memorias, va a la iglesia y escondíame en una capilla que había la concepción de la Virgen Nuestra Señora, que era la iglesia donde estaba. Esa iglesia ahora es el cementerio de la localidad y hay, en fin, allí pues también hay leyendas de lo que pasa ahí en ese cementerio, pero nos alargaríamos mucho sobre ello. Pero es Ana de San Bartolomé o Ana de Almendral, la secretaria de Santa Teresa, que fue tan andariega como ella. A ver, no, ahí. Otras cuevas están en los propios ríos. Esto, por ejemplo, está en el Gualija, es lo que llaman el charco la trucha, y ahí siempre hay animales fantásticos. Aquí, en este caso, es una ballena, una ballena que dicen que hay ahí. O que si tiras una cabra, casi siempre tienen esas leyendas, que si tiras una cabra o un animal, luego aparecen los huesos, como si hubiera un animal fantástico que en esos lugares devora a cualquier ser vivo que se le... Otras cuestiones, hablando de piedras muy curiosas, esto está en pepino, que sé en algunos lugares donde ha habido algún hecho luctuoso, donde ha muerto violentamente alguien, ya sea por un accidente, o ya en este caso parece que es, según dicen en el pueblo, que es que se ahogó uno en una crecida que hubo del arroyo del molinillo. Entonces, esta piedra, lo que tiene la costumbre, en realidad es un homúnculo, un homúnculo del arte prehistórico, de la edad del bronce, del arte esquemático, y la gente cuando pasa por allí deja una piedrecita, siempre en recuerdo de aquel hecho luctuoso en el que falleció aquel hombre. Puede que eso sucediera o no, o que esto sea simplemente un grabado rupestre en el que la gente ha mantenido esa costumbre de dejar las piedras, como en el Camino de Santiago, sabéis que hay un monte en el que, con una cruz, en el que hay un montón de piedras ya enormes, de que cada uno de los peregrinos va dejando allí una piedra. Esas son costumbres ancestrales, costumbres milenarias, que en muchos casos se han cristianizado, la Iglesia cuando no podía, con una tradición que el pueblo tenía muy enraizada, muy asumida, lo que hacía era simplemente asimilarla, de alguna manera y la cristianizaba, como luego veremos en algunas otras cuestiones. Vamos a ver. Bueno, de esas cuevas luego están las moras. Cuando hablamos de moros o de moras, el Cerro de los Moros, la Cueva de la Mora, la Fuente de la Mora, no estamos hablando propiamente de los musulmanes. La gente por moro considera todo aquello que no es cristiano, todo aquello que es anterior a los cristianos. Por ejemplo, cuando alguien no está bautizado se dice que es morito o que es moro, por el mismo hecho de no ser. O sea, no debemos identificar moro con musulmán. Es algo mucho más antiguo. En España se aplica a algo mucho más antiguo. Esto, por ejemplo, es el Risco Ñañas, que está en Espinoso del Rey, donde las noches, generalmente relacionadas con la noche de San Juan, estas leyendas de moras en muchas ocasiones, donde en esa cueva dice que sale una mora a peinarse con un peine de oro todas las noches de San Juan. De esas moras tenemos en la comarca como cinco o seis casos diferentes. Esa es la desembocadura del río Pedroso en el Tajo, cerca del puente del arzobispo y de la fortaleza de Castro. Y desde ahí, en la noche de San Juan, también se lanza una mora herida por mal de amores, se lanza hasta el río gritando y demás, y dicen que se oyen sus gritos cuando se lanza también en la noche de San Juan. Hay que tener en cuenta que San Juan, el propio San Juan y la fiesta de San Juan también se celebraba, se consideraba también un profeta y en la época musulmana también se celebraba su festividad, no solo en la época cristiana. Y esto es en mejorada y es una fuente también llamada Fuente de la Mora, que también tiene una leyenda, está cerca del paraje del castillo de mejorada que ahora se está restaurando. Ese es el paraje de la fortaleza de Castro. La gente aquí conoce la ciudad de Vascos, pero en la comarca está la fortaleza de Castro, está la fortaleza de Alija, la de Espejel, es lo que yo llamo la línea Maginó del Tajo de defensa de los cristianos, o sea, de los musulmanes contra el avance de los cristianos en la reconquista. Bueno, pues todas estas fortalezas y todos estos asentamientos musulmanes suelen tener también sus leyendas. Además, hay un hecho curioso que hay un puente muy poco conocido y poco descrito, un pontón que daba acceso a la fortaleza de Castro, que veis ahí la portada que tenía un arco de herradura que ya se han llevado. pues en todos estos parajes hay otras piedras como esta que estaba en una división, en una confluencia de términos en Navalucillos y tiene una leyenda de una serpiente también, una serpiente que cría a un pastor de la zona y que luego cuando crece es tanto el cariño que le tiene que le abraza y le acaba asfixiando. En una de las teorías porque muchas veces o en una de las versiones porque muchas veces estas leyendas tienen varias versiones que se han ido modificando a lo largo de la historia. Bueno, esta piedra ahora la han rescatado los propios de Navalucillos y la han puesto allí a la entrada en una especie de monumento que han hecho. O este otro que está en Aldanueva de Barbarroya que es el Canto del Perdón. Muchas veces son grabados rupestres que pueden tener pues tres mil, tres mil quinientos años de antigüedad que luego han sido cristianizados con una leyenda. En este caso el Canto del Perdón también se tiran piedras al pasar, está muy cerca de la Vía Verde de la Jara, también se tiran piedras allí y cuenta una leyenda que es que en una ocasión por una discusión en una taberna uno de ellos, uno de los que estaban jugando salió corriendo, el otro le quería matar y cuando llegó a este paraje una especie de mano que no se sabía, no dice exactamente que fuera ni de la Virgen ni de... Pues le paró el puñal y no le mató, ¿no? Entonces todo el mundo al pasar por allí también deja una piedra metida en esas grietas que hay ahí en el canto del perdón que por eso se llama pero muchas veces lo que son, como os digo, son grabados rupestres del arte esquemático de la edad del bronce. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Y bueno, aquí veis, estas fueron encontradas todas en términos de Villarejo de Montalbán, quizás fue mi primera publicación. Son piedras, lo que llaman, son hachas neolíticas, muchas de ellas son simplemente votivas porque son muy pequeñitas, son como de homenaje a algún dios o algún difunto y otras sí que son para los trabajos y tal que se hacían en esa época en la prehistoria, en el neolítico y luego más tarde también en el calcolítico y en la edad del bronce. Y esto es lo que la gente llama piedras de rayo. Las piedras de rayo en los pueblos consideran que estas piedras aparecen cuando ha caído un rayo en un lugar determinado y se ha quedado como la, por decirlo así, la madre del rayo se ha quedado solidificada allí. Entonces, la gente tiene la idea de que son piedras de rayo. Esta me la regaló un guarda de una finca y decían que habían matado a cinco pares de mulas, o sea, que había caído un rayo en el corral de una finca y había matado a cinco pares de mulas. Bueno, pues este era el rayo que la había matado porque encontraron luego en la tierra de la cuadra esta piedra. Bueno, luego otro mito que hay repartido por todos nuestros es el de los tesoros y los tesorillos. Es algo muy común el que en épocas de inseguridad o en épocas bélicas, en épocas de guerra, pues la gente guardara sus caudales como buenamente podía, donde buenamente podía. Entonces, a veces, metidos en un puchero, ese puchero de las monedas pues es algo que realmente aparece, ocasionalmente, pero aparece. Entonces, esto concretamente es una torre que está cerca de Villar del Pedroso y que, como veis, es un arco de herradura, es una torre de observación musulmana y dicen que ahí se encontró. Gran parte de esas estructuras están destruidas porque se comentó que había un tesoro y hubo gente que fue allí a excavar, a tirar piedras y demás y destrozaron en parte el yacimiento buscando ese tesoro del moro famoso que había allí. Esto es el parador de San Prudencio donde paraba, esto está según Baisarenas de San Pedro, a la izquierda, antes de subida a la cuesta esta famosa, pues aquí paraba la Real Cabaña de Carreteros y está en términos de velada, está ahora en ruinas, pero ahí también corrió la leyenda de que había un tesoro y la parte de atrás del corral, la valla y demás, hubo quien la tiró para intentar buscar ese tesoro también. O ahí al fondo se ve el cancho amarillo, esto está en términos de Garciotún, el cancho amarillo donde escribió un indiano que se había ido a América, escribió diciendo que había escondido un tesoro en ese cancho amarillo y se pegaban los de Garciotún y los de Pelaustán porque iban los de Pelaustán a intentar buscar el tesoro y cavaban allí en unos cobachos que hay entre el granito para intentar buscar ese tesoro que aquel hombre dijo que había enterrado allí. Siempre, como veis, otro lugar lleno de leyendas son los despoblados. Este es el despoblado de la Avellaneda, cerca, como digo, de Castañar de Ibor. Este es Guadierbas Las Bajas, esto está muy cerca de Navalcán y esto es la antigua iglesia, la entrada de la iglesia y esto es un bloque de argamasa con piedras y demás que era la torre. Es lo poco que queda y también aquí hay algunas leyendas en torno a estos despoblados. O el despoblado de Engamonal, nuestra señora de la Encarnación que en realidad es el antiguo pueblo de Gamonal que era una zona sin agua y al final se bajaron a donde está actualmente el pueblo de Gamonal y también tiene sus leyendas. O bueno, o aquí esto es talavera la vieja Augustóbriga en el embalse de Valdecañas cuando baja el embalse hasta el punto que se encuentran muchísimas estelas romanas que algunas se han llevado a museos otras han sido expoliadas y demás porque es Augustóbriga igual que Talavera era Césaróbriga Talavera la vieja era Augustóbriga y también en fin hay muchas leyendas que os podría contar sobre esto. Esta es la Serrana de la Vera para hablar de esas mujeres aparecidas porque a veces hay apariciones que se han cristianizado como apariciones de la Virgen pero hay otras veces que no que simplemente se habla de una dama que aparece o de una mujer o de una y no se sabe por qué ese mito viene de... Generalmente lo que se suele igual que en las moras que habitan en cuevas lo que suelen hacer es tentar a los hombres para y les suelen ofrecer o su cuerpo o un tesoro normalmente los hombres cogen el tesoro y ella entonces les dice bueno si hubieras pedido mi cuerpo tendrían mi cuerpo y el tesoro también es una de las leyendas que hay sobre estas cuevas de estas moras esa concretamente que os he dicho está en piedra escrita en el valle de Roble del Mazo donde está la ermita famosa bueno pues estas mujeres que se aparecen esto es un berraco que hay en Torrecilla de la Jara que no tengo foto porque fue destruida la piedra ahí aparecían en Torrecilla se aparecía una dama en un recodo de un camino donde había una piedra también con un grabado rupestre en lo alto al ampliar el camino pues una máquina excavadora sin ningún pudor pues la destruyó pero que sepáis que hay esas apariciones que son cristianizadas de la Virgen que además esas apariciones de la Virgen suelen ser en los que se llaman Locus Amoenus esos lugares amenos que aparecen en Gonzalo de Berceo y en otros autores medievales donde siempre hay Carcilaso y demás donde siempre hay sombra hierba y agua que corre y esa sombra pues con un arbolado y tal son lugares que a todos de alguna forma nos llaman la atención esos paisajes tan amenos pintorescos y demás donde en muchas ocasiones se aparece la Virgen o aparecen estas otras mujeres que no se sabe bien su origen y bueno hablando de eso de esas hay verdaderos altares prehistóricos y verdaderas capillas prehistóricas esto esta que veis aquí que cae un enebro sobre el río este es el río Gébalo que lo veis ahí y estos son aquí están en esta especie de capilla que tiene cuando vas allí tienes esa sensación de capilla porque se vuelca un poco el muro hacia el río que son los grabados del Martinete en el término de Alcaudete en el río Gébalo bueno pues estos grabados que son impresionantes y que deberían protegerse pues es verdaderamente una capilla a la orilla en un lugar agreste en un lugar que realmente es uno de esos lugares que llaman la atención porque su naturaleza pues hace que que de alguna forma el hombre allí pues deposite pues en fin esas creencias de mitos y de dioses y demás esta otra es muy curiosa esta está más bien algo más lejos no propiamente en la comarca está en Cenicientos y en realidad es una ofrenda de dos mujeres a un sacerdote es una la piedra escrita se llama de Cenicientos pero hubo un cura si veis aquí una inscripción hubo un cura que puso una inscripción diciendo que eran las tres santas mujeres lo pongo como ejemplo de cómo se cuestiones antiguas o arcaicas pues acaban de alguna forma cristianizándose o hay esa voluntad de cristianizarla porque a veces se ve el plumero de digamos de esos lugares o de esos rituales de que no son puramente cristianos como luego veremos en algunas de las fiestas que os hablaré esta es otra piedra cristianizada esta piedra que también parece tener un grabado rupestre que ha sido repasado esta piedra está cerca de la vía verde y es la virgen en realidad es la virgen de Chilla porque la virgen de Chilla se aparece primero al pastor Finardo se aparece primero en Calera es una virgen y como al pastor Finardo este no le hacen caso los clérigos de Talavera y los de Calera pues se le vuelve a aparecer otra vez también en Calera y al final se le aparece en Chilla en Candeleda y allí sí que los clérigos de la zona pues inician un proceso para que bueno pues en realidad esta piedra donde dicen en Calera que se apareció la virgen también tiene ese grabado rupestre que ha sido de alguna forma el lugar ha sido de alguna forma cristianizado ¿no? Bueno en muchos casos esto es en la drada son de las sepulturas que muchas veces tienen símbolos aunque son sepulturas ya cristianas pero tienen símbolos solares discos y demás célticos que nada tienen que ver con una sepultura cristiana pero que sin embargo bueno pues comentároslo como ejemplo ¿no? O esta otra piedra aunque lo han dejado ahí un poco cutre que es una piedra que desde siempre se ha dejado encima ahí a la virgen cuando la llevan en un ritual curiosísimo de espinoso a piedra escrita es un ritual además muy relacionado en piedra escrita con el agua porque en las juntas que llaman en el río en el Gébalo se pasan la virgen de un lado al otro del agua luego la propia ermita está construida en un lugar que había una fuente que emanaba donde se apareció también esa virgen y además está situada justo en la divisoria de aguas entre el tajo y el guadiana de forma que una gota que caiga en el tejado la mitad va al tajo y la mitad va al guadiana o sea quiero decir que a veces esas fuentes esas fuentes santas hay un autor de un libro sobre los topónimos la toponimia mayor en Europa Alberto Porlan que me decía que puede ser que en realidad sean fuentes anta anta es dolmen o sea que son fuentes que delimitan también el territorio desde la época desde hace 4.000 4.500 años o sea y a lo largo de la historia pues han ido teniendo esa función bueno pues en esta piedra cuando van en la procesión hacia piedra escrita es donde dejan descansar a la virgen o esta otra piedra que está blanqueada como veis que es una costumbre muy curiosa que hay en la gartera que es que cuando suben al cerro del calvario cogen una ramita de hinojo o de unos palitos de allí y suben su cruz hasta y tienen que dejarla en esa piedra y también allí rezan unas oraciones entonces hay cuestiones de estas que sí que son cristianas pero que a veces percibes que hay un olor a otras cosas por decirles más ancestrales y este otro está en Peraleda de San Román también en La Jara aunque ahora en Extremadura pero bueno en La Jara y ahí esta piedra este risco del castillo que le llaman que es enorme ahí debajo hay otra piedrecita donde hay un pequeño altar un altar con las cazoletas que vais a ver ahora son de esos lugares mágicos ¿veis? estas cazoletas aparecen no se sabe qué hacían en el calcolítico en ellas no se sabe exactamente lo que hacían o en el neolítico porque muchas de ellas están conectadas por estos canalitos que veis no se sabe si eran algunos dicen que podían ser planos astronómicos otros dicen que se hacían rituales con agua o con pigmentos ahí determinados por la religión que ellas tuvieran en fin tienen muchas teorías pero no se sabe realmente qué es lo que otros incluso en algunos casos en algunos dólmenes han llegado a deducir que eran planos locales planos de un río concretamente en el río que pasa por Jaraycejo no recuerdo al monte en el río al monte en fin y esto fue descubierto recientemente en Azután por una arqueóloga y por César Pacheco y es es un altar de sacrificio un altar de sacrificio muy parecido al que hay probablemente de época betona o anterior incluso muy parecido al que hay en el Castro de Ulaca que os recomiendo que vayáis a visitar en el yendo hacia Ávila ¿no? bueno pues este que está en Azután veis que también tiene esas cazoletas famosas como decía Jiménez Gregorio esos guas los guas a los que jugábamos a las bolas de niño los que todavía hemos jugado a las bolas pues esos esos que tienen además también como veis unidos por unos canalillos que no se sabe exactamente qué es y qué simbología podían tener esas cazoletas ¿no? otras veces lo que se simbolizan según muchos en fin eruditos son simplemente mujeres eso parece que lo que simbolizan son vulvas estos signos están en los grabados el aparato sexual femenino y estos están en los grabados rupestres del martinete que antes os mostraba la capilla por decirlo así ¿no? o estos discos solares esto es lo que encontramos en en anchuras en el río Estenilla ¿no? con también un homúnculo que se llama que es un hombre esquemático como veis y que realmente no se conocen tampoco pero bueno son probablemente cultos al sol y demás vamos a ver porque esto tiene como veis toda la bueno estos son realmente esos mismos que veíais el dibujo son estos situados junto al río y bueno veis estos otros ciervos que hay porque tanto los betones como antes los la gente del calcolítico y del neolítico pues hacían representaciones lo que se llama apotropaicas que era para representando lo mismo que quieres proteger ante los dioses por decirlo así como son los berracos los berracos de los betones talaveras talaveras es tierra betona relacionada pues con ávila con el sur o sea con el sur de salamanca y con el norte de cáceres que es la zona que era la zona betona bueno pues como veis estos ciervos representados por la técnica del piqueteado este también está en el martinete es muy curioso que luego los pastores esto es una casa de un pastor en san román de los montes los pastores parece que están haciendo los mismos dibujos que hacían cuatro mil años antes sus antecesores por decirlo así y esto lo ha hecho pues un pastor en los años 70 decoró así con estos motivos su vivienda y aparecen animales que ese por ejemplo es muy parecido a elefantes representados en el en el sahara en estos grabados rupestres que hay en las zonas saharianas o este otro que está en la cueva de romo que fue un guerrillero un guerrillero carlista esto está cerca de las unfrías en el valle de robledo del mazo y son los textiformes que son digamos dibujos simbólicos y esquemáticos que no sabemos lo que quieren decir a lo mejor representa un pueblo con sus casas o a lo mejor representa otra causa pero es muy difícil porque claro evidentemente no quedan fuentes escritas que es lo que representan siempre como os digo están en cuevas en lugares mágicos en lugares como esos que os comento o a veces se le da un significado piedra escrita yo en un momento cuando encontré este esto en realidad es el recorrido en la cumbre en las cumbres de la jara lo que tenemos es un fondo marino están los fósiles arriba porque ha sido elevado por altas temperaturas entonces esto que veis aquí que tiene cerca de siete metros en total pues es el recorrido de un trilobites sobre sobre el limo de la de aquel mar ancestral que a veces me recuerda un poco a los relatos de Lovecraft en sus novelas si las leéis leéis bueno pues a veces se les da a estas a estas representaciones a estos fenómenos geológicos pues se le da un contenido a mí me pareció curioso que esto estuviera en piedra escrita que es como se llama ese topónimo más arqueológico que otra cosa y pasamos a otra cuestión que es el megalitismo el megalitismo es importante no solo por los monumentos megalíticos sino porque es el momento en que el hombre digamos de alguna forma cambia cambia el chip por decirlo así es el momento en que en el neolítico se empieza empieza a ver porque lo entendáis excedentes en la producción o sea cuando se empieza a cultivar los campos queda tú te comes una parte pero otra parte se guarda esa parte que hay que guardar hay que custodiarla porque a lo mejor la tribu de enfrente ha tenido un incendio o ha tenido una mala cosecha y puede ir a por ellas porque tiene hambre entonces eso genera que haya un ejército eso genera que haya una autoridad eso genera que por decirlo de alguna manera se estructure la sociedad de otra manera hasta entonces eran recolectores y cazadores que no tenían una jerarquía cuando se descubre la agricultura y la ganadería en realidad se produce el nacimiento del Estado el nacimiento de las religiones y el nacimiento de una forma de sociedad quizás más esclava que la que había anteriormente bueno pues ese momento en esta zona concretamente es muy curioso que los monumentos megalíticos que se han encontrado algunos de los más famosos están siguiendo el recorrido de las cañadas la cañada leonesa oriental y la cañada leonesa occidental muchos pensamos que las cañadas en realidad eran los caminos que recorrían las reses los animales igual que en África ahora los recorren los antílopes o van recorriendo siempre el mismo camino por el mismo lugar puede que desde la prehistoria esos caminos fueran utilizados porque además curiosamente no van por casi ningún pueblo van por zonas que no tienen aprovechando pastos y aguas y demás entonces es curioso que aquí tanto la cañada leonesa occidental que es esta como la cañada leonesa oriental estén jalonadas de estos monumentos megalíticos que siempre tienen ese aspecto mágico ¿no? a ver este por ejemplo veis que parece como los menires de Asterix de Diego de Obélix si lo habéis visto este está en el cerro está en términos en realidad de Talavera está en términos de Gamonal y sería bueno protegerle porque ya el arado casi le ha tumbado y tenemos la mala experiencia de otro que había en parrillas que lo robaron y se lo llevaron sería bueno llevarlo aunque sea a la plaza de Gamonal no estaría mal como veis también tiene las cazoletas esas cazoletas que además están si tocáis son suaves han sido de alguna forma pulidas y también tiene esos canalitos que unen esas cazoletas este es el menir de la laguna del Conejo que llaman allí en Gamonal aunque en realidad su nombre parece que es la laguna de la dehesa no del conejo lo del conejo tiene otra connotación erótica por ser lugar de encuentros amorosos en algunas ocasiones que me lo dijeron después de decirme que no se llamaba laguna del conejo ese es el dolmen de Azután como ejemplo de estos muchos el dolmen de la estrella de estos monumentos megalíticos que nos vinculan mucho a toda la comarca con Extremadura y una cosa peculiar aquí de esta zona y es que hay algunos de estos dolmenes que tienen muestras o de un culto o de o de o de haber tenido creencia a la en determinada protección a la a las serpientes como veis este esto era uno de los de los ortostatos que están en la entrada del dolmen de Navalcán que está ahora debajo del debajo del pantano ¿no? pero no es la única este que es el que os digo que se llevaron que han robado aunque todo el mundo sabe en el patio de quien está en está en en Navalcán este estaba en el Guayervas también y también tiene representada una serpiente como veis ¿no? y ese es un menir el menir que se ha llamado siempre el menir de parrillas porque estaba más en la zona de parrillas y luego hay los grabados rupestres estos los encontré en la nava de Ricomalillo en la zona que llaman de la zarzuela estos grabados rupestres que en muchos casos están vinculados a balnearios populares a lugares a baños de esos baños de la guarra que luego os comentaré donde la gente se iba a quitar el rehúma y que casi todos tienen la misma leyenda que es que una cerda o una jabalina entró estaba tullida y entró se revolcó en esa fuente o en ese charco que había y se curó casi todos tienen esa y luego tienen aparte otro nombre casi todos se llaman baños de la guarra y de la retortilla baños de la guarra y de la pólvora baños de la guarra y de tal porque casi todos tienen esa misma leyenda ¿no? en estos casos estos grabados rupestres como veis a veces parece representar o danzas o en fin o algún tipo de encuentros religiosos y otras veces pues pueden en este caso no tienen armas y parecen representar más bien danzas y en otros sí que tienen armas y pueden ser pues en fin escenas guerreras y demás ¿no? en este caso que es una una estela como os digo de esas de la edad del bronce una estela de guerrero de las culturas orientalizantes influenciadas por el se llaman orientalizantes porque están influenciadas por el mundo fenicio ¿no? el mundo pre-fenicio por decirlo así entonces esta se encontró en la aldea nueva de San Bartolomé fijaos que el guerrero o el sacerdote lleva unos cuernos pues al estilo de los de los vikingos ¿no? y luego se ve la lanza se ve la espada otras veces representan los carros y representan en fin pues estos o este otro jarro que es también de esas culturas orientalizantes que vienen hacia Talavera luego hablaremos de ese sincretismo este es un jarro que está en el Museo Metropolitano de Nueva York y que se encontró en el Arroyo Manzanas pero que un anticuario judío lo vendió al Museo Metropolitano como siempre aquí como no tenemos un museo arqueológico ojalá en alguna ocasión podamos tenerlo ¿no? no para esto que está allí ya sería imposible recuperarlo pero sí para otras cuestiones cinco minutos me dicen ya veis pues me queda aquí bueno estos vamos a ir pasando estos eran los Timiaterion que en esa época de los de esa época en que Talavera es influenciada por esas culturas de la zona de Cádiz las culturas de Tartesos que ascienden hacia Talavera y por eso es la zona en la que se encuentran estos restos digamos de la cultura tartésica más al norte de la península ¿no? y de hecho es curioso que los antiguos cronicones las antiguas historias que hay algunas de ellas en el archivo muchas de ellas en el archivo municipal Talavera de la ciudad que tiene más riqueza en ese sentido esos cronicones que muchas veces eran fantasiosos y llenos de leyendas pero a veces esas leyendas a veces tienen un fundamento entonces cuando se dice que en Talavera la fundaron los griegos de Cádiz como dice uno que parece una chirigota más bien o que Talavera la fundaron los fenicios pues hay una parte de verdad aunque aquellos que escribían aquellos cronicones no sabían nada de historia ni de arqueología pero fíjate qué curioso que luego resultaba que era verdad ¿no? bueno pues esto es un timiaterion para hacer rituales o leyendas como la del rey Gerión el rey Gerión que apacentaba sus vacas en Tartesos apacentaba sus vacas en la zona de la desembocadura de Doñana y demás ¿no? bueno pues aquí en Talavera hay dos leyendas recogidas del gigante Gerión en el que una de ellas es del nacimiento del alberche que en una ocasión puso un pie en Gredos y otro pie en el Tajo y orinó y nació el alberche y en otra dice que fue que vomitó y nació el alberche ¿no? bueno pues esas dos leyendas de Gerión además dichas por gente de los pueblos y demás pues están localizadas aquí otra cosa que nos indica que también hay esa influencia de esas culturas del 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 sudoeste español y luego nuestros berracos queridos en fin que están distribuidos pero que luego han sido reutilizados en diferentes épocas por diferentes religiones incluso en algunas han sido utilizados para hacer sepulcros o sepulturas de época romana y otras incluso posteriores incluso cristianas ¿no? entonces el berraco es el símbolo o estos otros que son más bien pueden ser más bien ibéricos o no se conoce bien este está en el llancabo de Escalona en la iglesia es uno de los sillares de la iglesia ¿no? o las escrituras que podemos encontrar ibéricas ibéricas o célticas no se sabe bien porque no han sido descifradas como esta de los marillos en términos de de Belvís de la Jara y las cruces las cruces esas cruces que a veces no son puramente cristianas por ejemplo en este pueblo esta cruce es en el camino de Guadalupe en este pueblo en Villar del Pedroso se dice que algo está de cruces afuera o de cruces adentro porque las cruces se ponían como símbolos protectores de los caminos ¿no? entonces esta es una de ellas o se ponían algunas imágenes de un hombre o de una en los chozos con piedras de diferentes colores o cruces también que protegían esas viviendas esos corrales en algunos casos y que se salen un poco de la religión para convertirse en algo mágico aunque a veces es difícil diferenciar una cosa de otra ¿no? o también esas cruces que se ponen en lugares donde ha habido un hecho luctuoso esto fue un administrador del monasterio de Guadalupe que lo asesinaron en el yendo de Cañamero a Guadalupe y en el lugar donde lo asesinaron y lo asaltaron está esta cruz ¿no? y bueno se empezaría ahora a hablar de todo el mundo Betón Talavera como veis estaba en la Lusitania Talavera tenía más relación con Portugal y con Extremadura que con el resto que no con la zona carpetana de Toledo y demás veis que Talavera está ahí estamos dentro de la Lusitania y dentro de la Lusitania el mundo Betón que el mundo Betón el mundo de los berracos el mundo céltico ¿no? y bueno aquí podemos empezar a hablar de los de dioses Endobélico o Ataecina Endobélico era un dios relacionado con el agua relacionado también con los lobos y relacionado con los dioses infernales y se han encontrado algunas de estas estelas dedicadas a él especialmente en la zona del Castro del Raso y de Madrigal de la Vera ¿no? también dedicadas a otras diosas esto también es de Obélico ¿veis? como Ataegina o Ataecina antes estuvo Istar pero hay un sincretismo entre esas culturas orientalizantes el mundo céltico el mundo cristiano el mundo Ataecina en realidad es uno lo contaba en el facímil que hice este año de Mondas hablando de de los aspectos estos más mágicos de las Mondas o más precristianos por decirlo así y esta diosa Ataecina pues es una diosa también vinculada a la salud por el agua ¿no? y que se encuentra cerca de algunos balnearios como Santa María del Trampal que tiene un montón de inscripciones en Cáceres en fin y esto es lo mismo dedicado a Endobélico y Ataecina en Arenar de San Pedro que como sabéis aquí muy cerca este monumento primero estuvo puesto delante del ayuntamiento pero lo consideraron demasiado erótico y demasiado en fin pagano y se lo llevaron aquí a una presa en el río siempre hay pacaterías de este estilo y bueno ya queda mucho pero es comentaros como veis este es el sillar un sillar con una estela romana con dos personajes esto tendría que estar de pie así ¿no? y es el sillar de la iglesia un sillar de la iglesia de Nabol Moralejo es deciros que muchas veces los templos han estado donde bueno os hablaría de pueblos que incluso tienen nombres de sepulturas lucillos un lucillo es eso navalucillos que son sepulturas rupestres que hay en la en la en la tierra ¿no? en fin os podían hablar de un montón de cuestiones de lugares mágicos de tal pero creo que necesitaría mucho más tiempo y es una pena que no os lo pueda contar pero me están diciendo que ya tiene que venir el compañero a contaros otras cosas simplemente agradeceros que me hayáis escuchado y luego si queréis o ahora ¿cuándo es la cuestión de las preguntas? ¿ahora o luego? ¿ahora? bueno pues si queréis comentar alguna cosa al respecto y tal pues podemos comentar ya os digo que quedan muchísimas cosas que se podría extender uno en cada uno de estos temas un montón pero bueno simplemente preguntadme lo que queráis y si lo sé os contestaré vamos a ver yo es lo que os comentaba antes esas estelas de Guerrero que se llaman yo no soy arqueólogo simplemente en este sentido me gusta divulgar estas cuestiones más que otra vez yo hago un jarabe que la gente se lo toma más fácilmente pero bueno os diré que las estelas de Guerrero como esas que os he enseñado antes del de los cuernos y demás en la Serencia se han encontrado tres en Aldeanobita dos en Castillo de Bayuela se han encontrado o sea os quiero decir son las que se encuentran más al norte a partir de Talavera y del Tajo ya no suben hacia arriba entonces esas estelas de Guerrero son de culturas orientalizantes que se dicen que son que vinieron desde Biblos desde Tiro y Sidón desde cerca cerca de Palestina ¿no? donde esos fenicios o esos prefenicios por decirlo así llegaron comerciando por el Mediterráneo hasta la zona de Cádiz de la Bahía de Cádiz de Huelva y demás ahí es donde estaba el mítico reino de Tartesos y desde allí también ha habido y se han encontrado algunos elementos en Extremadura y hasta aquí hasta Talavera de esa cultura tartésica que sube influenciando hasta a las culturas de la época hace unos pues eso primero las culturas orientalizantes que son un poco antes que son hacia 3.500 años una cosa así o 3.200 años y luego las otras culturas la propiamente tartésica que es que es un poco después es prerromana y que sí que y sí que llega también hasta aquí entonces Talavera por eso pues bueno pues tiene esa influencia hay un sincretismo eso que habéis visto ahí esas a las a la diosa Taecina y demás también está relacionado con la diosa Tanit o con la diosa Astarté Istar Astarté que tenía el símbolo de la de la luna como la virgen exactamente igual 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 que tiene ese símbolo de la media luna sobre la que se sitúa la inmaculada es el mismo símbolo que tienen esas otras diosas como Istar que significa estar que significa estrella esas estrellitas que se ponen también en las imágenes de la virgen y que muchas veces adornan las coronas y demás pues es algo muy parecido son cuestiones que se han ido cristianizando os iba a contar algún ritual pero por contaros alguno por ejemplo el de Santana en Santana de Pusa hay una fiesta que se llaman los perros donde salen una fiesta de invierno donde los muchachos salen los quintos salen con pieles de animales con la cara teñida de negro y con una bota y mean a las mozas mean entre comillas porque lo que hacen es un rito de fertilidad les echan agua y los padres tienen que dejar que ellos suban a las casas de las chicas o sea se consiente por decirlo así se consiente y eso es la fiesta de San Sebastián ¿qué tiene que ver San Sebastián con un rito de fertilidad tan claro como este? nada de hecho hubo un año que el cura lo quiso prohibir que entraran los perros vestidos así entraran en la iglesia montaron un pollo en el pueblo que al final el cura ha tenido que transigir con eso pero se cristianizan de diferente manera te quiero con eso comentar el sincretismo que hay de esos dioses que a veces ataicina que pueden venir de otras culturas que luego se van entremezclando con las culturas que hay asentadas ya en un lugar y al final es otra cosa o es algo diferente pero que hasta aquí llegó Tartesos y se han encontrado además restos también metálicos y de cerámica y de otras cuestiones o al menos hubo mucho intercambio cultural y de materiales y de comercio y demás ¿alguna pregunta más? ¿tenemos? Sí, dime una rapidita Hola, buenas yo tenía dos preguntas al inicio de la conferencia habías mencionado como un ritual con respecto a las piedras faricias relacionado con el día de San Antón entonces no me ha quedado muy claro en qué consistía y por qué se relaciona con el día de San Antón Bueno primero las fiestas de invierno son las más arcaicas yo recomiendo que leáis el libro el carnaval de Julio Caro Baroja donde vais a encontrar muchas claves de esta cuestión entonces en esas esas fiestas de invierno suelen cristianizar otros rituales mucho más antiguos uno de esos en este caso son fiestas que están en invierno San Antón San Sebastián que es el 20 de enero San Blas también hay algunos de estos rituales en el carnaval por ejemplo los calabaceros que hay en el peropalo de Villanueva en fin hay un montón de fiestas de invierno que son interesantes desde el punto de vista etnográfico y demás entonces esos ritos antiguos se suelen colocar en esas fiestas igual que los morraches de Malpica se colocan el día de San Sebastián los marraches de Navalucillos también los perros de Santana también son en San Sebastián hay otros rituales que se quedan se colocaban en Santa Águeda o en San Blas y son rituales muy parecidos pero todos en la misma época del año en la que de alguna forma acaba el invierno y va a renacer la primavera son ritos de fertilidad en este caso lo que se hace con San Antón como se podía haber hecho con San Sebastián o con cualquier otra abocación cristiana lo que se hace es un rito antiguo se le cristianiza entonces la gente va al campo igual que antiguamente aquí en Las Mondas también se iba a la ermita que la ermita estaba a las afueras entonces se iba a la ermita la gente va al campo y se tira por esa piedra y eso al tirarse por la piedra por ese tobogán se tira por la piedra fariza como decía antes como se dice aquí es farizarse o es fararse se tira por la piedra fariza y así le da suerte al año siguiente para las cosechas o para la salud o para lo que se quiera pero es decirte simplemente eso que muchas de estas fiestas no tienen que ver con el santo en sí por ejemplo San Sebastián cuando salen los perros o cuando salen los calabaceros del peropalo o tal pues dicen que si eran los soldados que le custodiaban o que de alguna forma se inventa una historia que justifica eso si eran los soldados o si eran los demonios que le tentaban o si eran y siempre cada pueblo de alguna forma tiene una historia que cuando le preguntan ¿y por qué sale con el santo esa gente tan extraña dando brincos con los cencerros colgados en el como se cuelgan en la cintura dando gritos y por qué qué tiene que ver con el santo entonces en un sitio pues te dicen que fue una tentación en otros que fue un diablo en otros en fin pero que sepas que las fiestas te recomiendo la lectura de esa que te digo de Julio Carobaroja el carnaval luego está el estío festivo que habla de las fiestas de verano que son la verdad esas tienen mucho menos porque son fiestas de cosecha fiestas de alegría de que sea cosechado las que son los cristos y las vírgenes de agosto o sea los cristos en septiembre de las vírgenes en agosto que son fiestas de celebrar la cosecha y luego también es muy interesante la estación del amor que es sobre las fiestas de primavera entonces a los que queráis meter en ese mundo lo primero que os tenéis que leer es el libro de los tres libros de Julio Carobaroja ¡Gracias!